Me acuerdo de toda esta polémica del Mike Matei diciendo Ah, si fue más de 6 days, eh, no... ¿Qué dijo Mike Matei? Que tuvo toda esta funa, güey, toda esta funa ridícula de güeyes penca Que... Bueno, el Mike Matei en un stream dijo O no, de hecho fue un tuit, ahora que lo pienso ¿Qué? ¿Pero qué es el punto? Ah, mira, sé que estoy puro güeyendo porque ¿Verdad que lo puedo hacer sin el poder? Ahora que me acuerdo ¿Qué pasó con Mike Matei? Sí, Mike Matei dijo ¿Qué pasó con mi Dios, Mike Matei? ¡No, güeyón, cállate! Decía que sí, ocupaba ahí Yeah, cacha ¿Pero se ocupaba aquí? Se me olvidó, fíjate Oh no, hermano Ya, pues se ocupaba aquí, güeyón Se ocupaba ahí este pico en todo, sí, güeyón Nunca lo sabremos Eso para mí es un lunes No, era... Mira, 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 mira ¿Pero qué ocurre? ¿Pero qué? ¿No era ese? ¿El truco no era así? Pero quiero saber Ahora sí Tienes que dejar que sacara el chelito ¡Ah, qué grande! ¡Voy a morir! Ya, pues bueno, ¿y el truco de qué? Ah, el truco, sí Quiero saber, voy a morir ¡Quiero saber! Lo puedes encontrar en kirby.com ¿Pero qué es lo que hizo, Derky? Uy, bueno, te había escuchado una hueá tan chistosa ¿Ah? Que él estaba hablando... Era una entrevista antigua ¿Ya? Donde el entrevistador dijo... No, dijo de modo irónico, sí, güey No, estaba metido en mi página favorita TMC Y cuando al lado le dijo Esa es tu página favorita ¿Y cuál es tu segunda página favorita? Chuparpico.com ¡Oh, bueno, me dio más risa que lo hiciste! Pero quiero saber ¿Qué hizo Mike Matei? ¿Qué dijo Mike Matei? Mike Matei dijo que te la tragara Y con bola y todo ¡¿Qué dijo eso?! ¡Qué honor! ¡Qué honor más grande Mike Matei! Un saludo Gracias por el shoutout Estoy al borde de la muerte Por saber esta información, Derky Mike Matei dijo ¿Quién te la metió? Y te vino por la raja ¡Miró! ¡Uy, no! ¿Qué Mike Matei me insulta tanto? ¿Qué es? Estoy viviendo sin poner la rima Mike Matei Ah, pero estar hablando mal De las cagas de video Ahí está la hueá ¿Qué buenas es tus momos en video? ¡Ay, quiero saberlo! ¿Ya? ¿Y eso dijo Mike Matei? Sí, eso dijo ¡Puta madre! Por eso lo estaban funando Ah ¿Pero por qué se produjo? O sea Supongo que insultar al John está demasiado mal visto Que lo tuvieron que funar A ver, a ver ¿Qué sale? Un cúter Así como tú cúteaste la anécdota Así como Así como el John se cútea su prepucio Estoy literalmente llorando, Derky Ya, pero weón ¿Qué mierda hizo Mike Matei? Ya, pero weón ¿Qué mierda hizo Mike Matei? Ya no me importa Si es interesante o gracioso Yo creo que la gente que escucha me importa mucho A mí me importa Porque quiero terminar con esto Con este arco Mira, mira, mira Ah, qué grande Ah, me la comí toda Es el martillo Es real O no, hermano Ya, pues weón ¿Qué? Mike Matei Quiero saberlo No sé de qué me están hablando Derky, por favor Puta la hueá, el Derky Bueno, toma medias El medio hombre Y me gustan las cosas a medias Ya, bueno Aquí va Ya Sí El Mike Matei Mira, mira, mira ¿Cómo se llama ese monoday? ¡No, yo, por favor! Se llama Mike Kun Déjalo decir ¿Qué dijo Mike Matei? Déjalo, Cuciner Mike Matei Dijo en Twitter.com Sí Que ¿Qué? En respuesta A los emuladores de Switch En los que podía rebobinar Y el que dijo Que eso no era gamer ¿Era gay? Sí, era gay Era gamer Y la gente dijo ¿Qué? ¿Cómo no va a ser gamer? ¿No tiene razón, por favor? Sí, sí, tiene razón Pero la gente se ardió Porque le dijeron Sus verdades Básicamente Él lo dijo De esta forma Si usaste Save State En realidad No completaste el juego Me da rabia Cuando la gente dice Que completó el juego Y usó Save States Ya que cuando dice Me da rabia Es como Puta, enojarse por eso Pero en la práctica Es verdad, por favor Kirvis prepucio remual Me lo pasé Sin Save States Pero tú te lo pasaste Con Save States Eres menos gamer Que yo Es verdad, por favor Ya mirá Bueno, me alegro que Berky ¿Cómo se prende ese fuego?